Hola que tal amigas y amigos del Salvador Mágico como están? Bueno, quería mostrarles un poquito de este paisaje hermoso Miren nada más, me encuentro en algún lugar de la ruta panorámica Y el atardecer que se capta desde acá realmente es algo indescriptible Miren nada más que chulada Una hermosura de imagen que obtenemos desde la ruta panorámica Bueno, los que ya conocen esta zona saben de que al otro lado de la ruta panorámica Se obtiene la imagen del lago de Ilopango Que también es algo bellísimo que tenemos acá en nuestro bello El Salvador Pero de este lado obtenemos la vista hacia las playas de la Costa del Sol Playa de las Hojas y otro montón de playas que hay aquí por esta zona Así que, bueno, ya saben si no conocen este sitio del que les estoy hablando Realmente es un lugar bastante bonito Se llama La Casona Acá venden típicos, venden yuca, además venden pescaditos, pupusas, carne asada Lo que ustedes quieran Pero lo más importante que tiene este sitio es este atardecer Que ustedes pueden captar desde acá, desde este punto Algo único Porque ni desde la playa se obtienen tan bonitos atardeceres Y en ciertas épocas del año, por ejemplo en diciembre Acá es algo espectacular Así que aquí les dejo esta recomendación Y me voy a dar una cervecita Para relajarme un poquito en este fin de semana Cuídense mucho mis amigos del Salvador Mágico Nos vemos en la próxima aventura Saludos a todos mis suscriptores Bendiciones Bendiciones